Música Cuando hablamos de derecho, estamos hablando de que es prácticamente una obligación del Estado Proveer agua potable, por lo menos en nuestro país, al total de sus habitantes De hecho, así quedó el artículo cuarto de la Constitución Dice que proveer a los mexicanos en cantidad y en calidad suficiente Obvio, pues, ¿cuánto es cantidad suficiente? La calidad sí se puede porque hay una norma que establece cuáles son las condiciones que debe cumplir el agua potable Pero la cantidad, ¿cuánto usas tú de agua diaria? Pues es muy subjetivo, ¿no? Es surreal No, de hecho es muy objetivo porque cada litro que te tomas o cada litro que usas para bañarte se puede medir A lo que me refiero es, ¿quién define qué tanto es suficiente? Eso sí se vuelve subjetivo Eso sí se vuelve subjetivo En una comunidad rural o en una ciudad Yo recuerdo cuando iba a casa de mis abuelos de pequeño Pues vivía en una comunidad rural, ahí no había baños, había letrinas, había baño de hoyo Usábamos basilica en la noche, pues no se utilizaba tanta agua Aquí, pues, todo el mundo cuando se levanta en la mañana y le baja al baño Pues por lo pronto descarga entre 15 y 17 litros de agua Entonces, ¿cada cuando va uno al baño? Pues lo va multiplicando En la regadera, si uno tiene una regadera abierta y dura uno bañándose 10 minutos Puedo uno consumir hasta 200 litros de agua Un tambo de 200 litros Por ejemplo, aquí en las colonias donde se surte agua por pipa Pues cuando le dan, llevan a la gente agua Pues se puede llenar a lo mejor un tambo de 200 litros, ¿no? Pero eso... Por familia Pues eso puede servirle para toda la familia Y hay, pues, diferencias ¿Cómo se define? Eso es lo que, en teoría... ¿Cómo se define y quién lo define? Bueno, en teoría los legisladores tendrían que decir Que en la nueva ley general del agua Esos detalles, ¿no? Y luego vendrían reglamentos Y luego, ¿cuál sería la responsabilidad? En la actualidad, la responsabilidad de dar el servicio Es del municipio Pero la junta municipal es del estado Ese es un asunto que no está resuelto Ya hubo hasta una controversia constitucional Entre el municipio y el estado Que ganó el municipio Pero luego el estado le dijo Bueno, está bien, sí, ok La junta municipal tú la debes administrar Pero los tubos son míos Y las bombas Entonces págamela si lo voy a traer a la junta O sea, es... Tecnicismo No, pues, finalmente el servicio se tiene que dar Pero la constitución, otra vez El artículo 115 de la constitución Dice que es obligación de los municipios Prestar el servicio de agua potable y alcantarillado Y entonces, ahí tenemos otro ejemplo De algo que en la constitución Pues es letra muerta O sea, no es cierto Y qué sucede si el municipio no cumple ese artículo de la constitución O qué va a suceder si ya está en la constitución El artículo 4, el derecho humano al agua Y a quién le reclaman O contra quién sean para un ciudadano que dice Este, a ver, garantiza mi derecho humano al agua O si un ciudadano dice Bueno, ahí dice que me debes de dar el agua Y la junta de aguas quiere que le pague Entonces, digo, ni modo que el agua se regale O cuál va a ser el mecanismo Sí, sí, claro Esos temas son importantes Porque a veces los legisladores Plantean cosas que se oyen muy bonitos Yo creo que todos estamos de acuerdo, ¿no? El derecho humano al agua Oye, no, no lo doy Hasta aplaudieron cuando se votó eso Y se cambió la constitución ¿Y qué significa la realidad? Que es lo que implica ya llevarlo a la presencia Porque también esto puede ir de la mano Del desordenado crecimiento de las urbes Y bueno, pues que ciertos servicios No se pueden canalizar hacia ciertas zonas de la ciudad Y ahí, pues también implica otra Ese es un problema, por supuesto Pero yo pensaría más Olvídate del futuro y del desorden Y todo eso A ver, vamos a pensar en toda la sierra de Tarahumara y Chihuahua Siempre los utilizamos como referencia Cuando tenemos que hablar de la pobreza De la marginación Y es cuando nos acordamos, ¿no? Incluyendo los investigadores Para ellos, ¿qué significa? ¿Cómo se les garantiza su derecho humano al agua? ¿Qué significa? ¿Ellos qué entenderían? ¿La constitución nos da derechos? ¿O nos garantiza derechos? ¿Qué significa? Sí, que nos garantiza tener agua ¿No? Potable Y de calidad ¿Cómo? Entonces, a lo mejor el gobierno del estado puede decir No, bueno, este El artículo 115 dice que es responsable de los municipios Entonces, a ver Huachochi, Huocoina, este Vatopila A ver cómo le van a hacer Para garantizar ese derecho ¿No? Yo, por lo pronto, pues Yo administro las juntas que sí Que sí dejan Pero las de allá, bueno, pues este Resuélvanlo ¿Cómo le haremos? De alguna manera No es el caso, ¿verdad? Pero finalmente No es el caso, pero suele ser común Esa práctica No, no, no Me refiero a que no es el caso Discutir de quién va a ser la responsabilidad En cuanto a que la gente Pues lo que necesita es que le den el servicio al agua Y a veces nos perdemos en estas cuestiones de orden legal Constitucional Cuando no ponemos el énfasis Dicen, a ver No importa que no me digas que está el derecho humano al agua ¿Cómo le haces para darme agua? Yo creo que sería más práctico que atendiéramos a los problemas así Ok, si hay que hacer un marco legal lo hacemos Pero, ¿por qué no se ha legislado? Ya han pasado prácticamente tres años Dos años van retrasados los diputados Ahora, es curioso porque ese transitorio lo pusieron los diputados O sea, no fue que alguien estaba con una pistola y les dijo Ay, y en un año me tienen que sacar la ley general del agua Y le van a decir cómo hacerle No, no, o sea Ellos pensaron y dijeron Ok, no sabemos cómo lo vamos a hacer Pero en un año sí vamos a saber Vamos a preguntar, vamos a armar una ley y todo eso Yo creo que se les olvidó O no sé qué pasó Pues probablemente quisieron darse tiempo, ¿no? Una prórroga Sí, pero no han votado esa prórroga La ley dice Este transitorio se debe cumplir en tal fecha y no se ha cumplido ¿Qué le sucede a un diputado cuando se pone una obligación así y no la cumple? Pues en México no le sucede nada Es parte del problema Y todo esto nos lleva a regresar a la reflexión De lo que decía ¿Qué tanto nuestra constitución es realmente una norma que da pie a todo el Estado de Derecho? ¿O es una referencia aspiracional? Aspiracional e histórica, únicamente Los marginados son eso Los marginados son excluidos Entonces, pues a nadie le importa Satose Yo Tendme 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 Tendme